Hola, ¿cómo estás? Nuevamente bienvenido al coche de fitness podcast. Espero que estés muy bien, hayas hecho ejercicio toda la semana y ayer comido delicioso, pero obviamente súper, súper sano. Bueno, el día de hoy voy a hablar acerca de lesiones, de las malditas lesiones, el peor enemigo de los atletas, ese es el peor enemigo, literalmente, o sea, porque ya cuando estás ahí, ya cuando competiste, entrenaste y todo y pum, una lesión, nada que puedes hacer, ya se acabó, aunque sea por un periodo de tiempo y entonces es frustrante, ¿sí? Es frustrante querer hacer algo y no poder hacerlo. No sé si alguna vez te ha pasado. ¿Alguna vez has estado enfermo? Que dices, ay, mi cumpleaños, me voy de vacaciones y aquí ando pegado al excusado, o me duele la cabeza, o tengo gripa y todo el mundo se la está pasando increíble, menos yo. Entonces, te entra en un punto número uno aquí, valora tu salud, porque cuando la tienes, no la valoras, no tengas, güey, yo sé que no la valoras, porque si la valoraras, la cuidarías todavía más. O sea, tú das por hecho que vas a estar saludable, aunque comas mierda, no hagas ejercicio, seas huevón, pasas chupando todo el día, tú das por hecho que vas a estar saludable, pero, ¿qué pasa y qué piensas cuando simplemente no lo estás? Cuando algo te pasa, desafortunadamente, a todos nos pasa. Entonces, yo sé que el tema de la gripa y todo ese rollo, hay veces que no se puede controlar, a pesar de que yo soy del día que este mucho más, mucho de la gripa, aquí lo traemos adentro y de pronto se nos bajan las defensas, nos estresamos, nos descontrolamos y pum, chao, se enfermó. Aunque, pues, hay personas que nunca se enferman. Qué casualidad que los que se cuidan más, toman sus vitaminas, hacen ejercicio y todo eso, casi nunca se enferman. Y hay otras personas súper enfermisas, se la pasan estresadísimos, fuman, chupan, te drogan, hacen todo el tiempo pinches griposos. Entonces, valora tu salud, hombre. En verdad, porque la tienes no significa que no la puedas perder. Entonces, el tema de las lesiones, cuando hacemos ejercicio, también es una chinga, porque venimos entrenando o a lo mejor estás comenzando a hacer ejercicio y pum, a la semana te tropezaste, se te cayó, te dio un sentirón o algo así. Y dices, maldita sea, ahora que ya estaba determinado a adquirir un resultado nuevo, a hacer un nuevo estilo de vida, ahora no puedo. Y entonces te sientes limitado porque ahora no puedes hacer lo que dices que quieres hacer para justamente cambiar tu vida. Entonces, para prevenir lesiones, como sabemos, hay que hacer un buen calentamiento. Buen calentamiento, mínimo 10 minutos, hacer calentamiento articular, hay que hacer movilidad. ¿Qué es movilidad? Pues es unos movimientos. Acá luego hago otro video, pero realmente es justamente para hacer calentamiento de nuestras articulaciones, de nuestros huesos, de nuestros ligamentos, justo antes de entrar en calor y tener más flexibilidad en nuestros músculos. Entonces, hay que hacer buenos calentamientos, un calentamiento dinámico para justamente preparar nuestros músculos a la chinga que le vas a poner. Porque, como bien digo siempre, hay que entrenar lo más duro posible. Pero si entrenas demasiado duro y te lastimas, pues qué pinche chiste tiene. Entonces, se trata que tienes que hacerlo primero. Pero la primera parte bien, es como, órale, vamos a correr lo más rápido posible, pero güey, abróchate las agujetas de los tenis y no te vas a partir tu madre. Es así de sencillo y así de claro. O sea, abróchate los zapatos, bien, asegúrate que sean unos buenos zapatos, amárrate las agujetas, entra en calor y luego vamos a correr lo más rápido que podamos. Si no te puedes ver los zapatos, ya vale el gorro. Entonces, haz un muy buen calentamiento para prevenir lesiones. Simplemente es, no nada más te va a dar más energía, simplemente también vas a tener un desempeño muchísimo mejor y vas a tener certeza de que tu cuerpo está preparado. Ahora, hay unas lesiones de pronto que pues son por sobreentrenamiento. Cuando entrenas de más y nunca descansas, llega un momento donde le quieres exigir un poquito más a tu cuerpo y ¡pau! Ahí va un músculo, va un huesito, espero que no sea un huesito, pero va un ligamento. Hay tironcitos, hay dolores de espalda, hay contracturas y demás. Entonces, para poderlas prevenir, el descanso es fundamental. Aunque no lo creas, el cuerpo se desarrolla más en el descanso que en el entrenamiento. En la chinga que le estás metiendo del ejercicio, el cuerpo está trabajando, está quemando, está rompiendo fibras musculares. Entonces, cuando tú vas a descansar, en ese momento es cuando el cuerpo realmente es cuando se está rehabilitando por su propia cuenta. Obviamente, también con los nutrientes que tú le estás dando y justamente eso va a sanar para que justamente tengas mejor los resultados que estás buscando. Si no le das ese tiempo de descanso, ¡ay! Si en algún momento puede, bueno, hay mayor probabilidad que tengas una lesión. No te estoy diciendo que vas a tener la lesión. Hay mayor probabilidad si no le das un tiempo de descanso. Es esencial darle variedad. O sea, si estás haciendo mucho crossfit o muchas pesas, también vete un día a yoga, vete un día a trotar, vete un día a hacer a lo mejor box. Claro, si estás en un deporte de combate, lo más seguro es que vas a tener alguna lesión en algún momento. O sea, en la cara, en las manos, en algún lado. Por ejemplo, en mi caso, yo que juego a básquetbol, he tenido todas las lesiones del mundo. Me he esguinzado los tobillos a tercer grado. He tenido lesiones en la espalda, en el cuello. He tenido golpes en la boca, en el nexo asiático, en las costillas, en los femorales. He tenido todas las lesiones y justamente pues es la lección aprendida aquí, ¿no? De que uno, tengo que cuidar los detalles. Presta atención a todos los detalles, que es el consejo que te estoy pasando el día de hoy. Presta atención a todos los detalles. Entonces, no importa qué deporte vayas a hacer, en qué etapa de tu vida estés, tienes que entender que ante todo es tu salud. No arriesgues tanto el pellejo, literalmente. O sea, si ya estás, si eres un poquito más ruco como yo, que pues vamos a dominguear, a jugar básquet, a echar la cáscara. O sea, pues esto se trata de sentirnos bien y disfrutar y echarle ganitas. No se trata de estar metiendo el codo en la cara del otro y estar metiendo patadas. Si estás jugando fútbol, o sea, vaya, llévatela tranqui, disfrútalo, sonríe, esté feliz. Y vas a prevenir ciertas lesiones y achaques porque pues el deporte es para sentirnos mejor. No salir del deporte o del ejercicio sintiéndonos peor. Entonces, pues bueno, se trata de prevenir las lesiones. Paso número uno, prestando atención a los detalles. Paso número dos, si ya estás en la lesión, pues hay que empezar a hacer terapia. Hay que descansar. Sí, hay que hacer terapia, terapia específica. Hay diferentes personas que son especialistas para diferentes partes del cuerpo. Siempre está la persona que dice, ay, es que hice tal terapia y ahora me duele todavía más. Y ahora me duele. Mira, lo más seguro es que si te duele una cosa, pues ahora sí te va a doler otra cosa. El chiste es que tienes que seguir avanzando con las terapias, preguntar, tener buenas recomendaciones y hacerla. Hay muchas personas que les mandan terapia y no la hacen. Entonces, justamente cuando su cuerpo se recupera, se recupera pero mal o chueco o desviado. Y justamente nunca recuperan el cuerpo que tenían antes. Así que hay veces que se trata justamente de suponer no sentir lo más sano, lo más tiempo posible. Si no se trata de simplemente envejecer todo madreado porque me la pasé haciendo ejercicio. Y claro, como he dicho en otros podcast, esto se trata de ser saludable de manera completa. No es más de que, ah, ¿por qué hago ejercicio? Ahora me meto chochos para joderme por dentro y verme más chingón por fuera. No soy fan de eso personalmente. Soy más fan de, pues, tu cuerpo es tu cuerpo. Utiliza los suplementos más naturales que puedas, con proteína orgánica y cosas de estilo, té verde. Cosas básicas y vas a tener muy buen resultado. Recuerda, el resultado no es el suplemento, no es, ¿cómo se llama? No es más que la disciplina, la constancia de comer bien, descansar y hacer ejercicio. Entonces, para regresar a una lesión, sobre todo en la parte de los atletas, seguido regresen con mucho miedo. Existe el temor de volverse a lesionar y justamente perdemos mucha confianza en nosotros mismos cuando vamos a hacer una jugada. ¿Por qué? Porque a lo mejor en esa jugada fue cuando nos lesionamos y pasó eso, me pisaron el pie y entonces el desempeño físico sin duda, pues, baja drásticamente, tanto a nivel físico y a nivel mental. La parte física se puede trabajar. O sea, va a haber limitantes y desafortunadamente el cuerpo de un atleta siempre va a tener dolor. O sea, siempre va a estar ligeramente lesionado, pero la lesión, una cosa es la lesión y otra cosa es que esté en dolor. Cuando esté en dolor puedes continuar. Cuando hay lesión, pues, hay que frenarlo al 100. Entonces, hay que, como los atletas siempre tienen que moderar su nivel de dolor para no estar en el punto de ya casi me lesiono. No, o sea, estar bastante más abajo y justamente poder llegar a la competencia con el cuerpo al 100 para poder competir y no tener la duda de que tu cuerpo no te va a rendir en la competencia y que puedas darte un tirón o simplemente algo que te pueda pasar. Entonces, la preparación física es esencial para la confianza personal. Si vienes regresando a una lesión, tienes que entender cuál es el procedimiento para poder recuperar la confianza tanto en tu desempeño técnico y al mismo tiempo en tu desempeño físico. Para recuperar tu desempeño físico, pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacer tu carga de entrenamiento progresivo, estar ahí, ser disciplinado en la terapia, hacer más rehabilitación, hacer muchísimo más estiramientos. O sea, enfocarte en justamente cómo hacerle para que no vayas a repetir eso y progresivamente agarrar no confianza haciendo el movimiento técnico de justamente el movimiento que tú hiciste cuando te lesionaste. Eso lo tienes que repetir una y otra vez para que progresivamente lo vayas haciendo a la misma intensidad y vayas perdiendo el miedo a volverte a lesionar. Porque si tienes miedo a lesionarte y vas a seguir haciendo deporte, ¿qué es lo que va a pasar? Nunca lo vas a hacer a la misma intensidad y vas a perder y vas a estar frustrado y vas a decir, es que tengo miedo y ya no puedo y mi desempeño está bajo y te vas a deprimir. Entonces queremos todo lo opuesto. Tienes que entender que es un proceso y no te puedes desesperar. Si te desesperas, te vas a volver a lesionar. Toc madres, pero que no sucede. Pero no te desesperes. Hace el proceso y genera confianza. La confianza se genera de menos a más. Aumentando justamente hasta el punto de decir, ok, ya estoy entrenando a la misma intensidad en la que estaba antes. Luego tal vez recuerdo, no hacer esto y esto y esto, porque esto me puede provocar una lesión. Hay que abrochar bien las... O sea, primero ponerse bien los zapatos y luego abrocharse bien las agujetas y luego vamos a calentar y luego vamos a correr. Entonces, es la forma en la cual podemos prevenir lesiones. Como tal, pues sí, es frustrante, frustrante. Yo te entiendo, las he tenido, las sigo teniendo. Es... ¡Ay, pinches lesiones! Pero tenemos que entender que nuestro cuerpo no está hecho de acero. Entonces, hay que darle... Hay que invertir en el cuerpo, en la recuperación. ¿Sí? Invierte en tu descanso. Invierte en tu descanso activo. Invierte en entender cuándo son cargas altas de entrenamiento, cargas bajas. Si no sabes, pregunta. Si eres un godín cualquiera y entrenas una media hora, una hora al día. Perdón que diga la palabra godín. Según yo no tiene nada de malo. Pero bueno, trabajas de 9 a 6. Y no eres un atleta de alto rendimiento. Solamente vas al gym. Tomas tu clase de spinning, de box, etc. No vas a tener ningún problema. El problema viene cuando también de ahí vas y haces otras dos horas de entrenamiento. O te vas en bici y luego haces básqueto y luego haces fútbol. Y luego ahí es donde seguramente vas a tener una lesión próximamente. Entonces, se trata de que realmente moderes tu carga de entrenamiento para prevenir las lesiones. Y si ya estás en la lesión, pues hay que disciplinarse. Sé paciente, no te desesperes, enfócate en otras áreas. Por ejemplo, yo en mi última lesión que fueron en los femorales, en las dos tirones, en las dos piernas, justo cuando estaba saltando más nuevamente, buscando poderla retacar en el básquet. Entonces, pues me puse a desarrollar un poquito más mi tren superior. O sea, no me detuve por completo. Tuve que frenar la parte del trabajo de mi tren medio-bajo. Pero al mismo tiempo seguí trabajando mi elasticidad y al mismo tiempo seguí trabajando mis brazos, mi hombro, mi condición física y demás. O sea, no porque tengas una lesión te tienes que detener. Solamente le tienes que bajar a tu intensidad. Y eso va a hacer que puedas salir más rápido. Así que, pues por el tema de las lesiones, hay que ser optimistas. En verdad, cuídate. No las generes con tu mente. O sea, ni ya sabes qué tal si me pasa algo. Nada más ve y disfruta. Haz todo el procedimiento. Si pasa, pasa. Si te resbalas, te resbalas. Hay personas que conozco que se han roto piernas simplemente bajándose de su coche. O de la bici. O haciendo una pendejada en su casa que no tiene absolutamente nada que ver con el deporte. Así que yo personalmente prefiero lesionarme en el deporte que caminando a mi perro. No agachándome a limpiar su mierda y que puta me dio un tiro en la espalda. O sea, esa es una pendejada. Prefiero hacerme una lesión jugando básquetbol a plena intensidad que haciendo un... Lavando los trastes. Hay personas que se lastiman las manos con el mouse y con su tablero. O sea, pasa. Entonces mejor haz algo padre, algo intenso, que justamente te genera un poquito de adrenalina, un poquito de emoción y eso simplemente va a hacer que tú puedas... Aunque sea ser optimista, tener la actitud adecuada. Puta, si la cagaste, la cagaste. Asume la responsabilidad. Cágate tantito, pero pues hay que seguir avanzando. Sea optimista y vas a salir mucho más rápido de tu lesión. ¿Va? Así que bueno. Si eres un atleta de alto rendimiento o quieres asesoría de psicología deportiva. Aquí, what's up? Estoy yo. ¿Sí? Recuerda que mucho de mi trabajo personal es con atletas de alto rendimiento. Estoy ayudándolos a que mejoren tu desempeño personal, técnico, deportivo para conquistar sus metas. Y pues como ex atleta, literalmente pues he tenido, he pasado por todo lo que tú seguramente has pasado y vas a pasar. Entonces, esa es mi función como psicólogo del deporte. Ayudarte a hacer y a competir a tu máximo potencial de manera constante en los momentos más importantes de tu carrera deportiva. Espero que este video te ayude. Si te ayudó, compárteselo a alguien más. Si no tienes psicólogo del deporte, échame un what's o mandame un mensaje directo. Si no, compártelo, por favor. Recuerda, yo soy Coach Mateo. Así me encuentras en mi Instagram. Por favor, dale like, comenta, pregunta y pues bueno, como sabes, siempre estoy dedicado a tu éxito. Así que nos vemos en el próximo capítulo del Coach Mateo Fitness Podcast. ¡Chao! ¡Pum, pum, pum, pum!